Ya llegamos, la Mledra ¿Puedes ver la casa? Ahí está la playa No Ah, sí, están locos ¿Puedo ir? Sí, por mí, métete Es lo que se te dé la gana ¿Por qué? ¿Por qué están locos? ¿Por qué? Ah, porque se traen fibra de caldo No, ¿qué fibra? ¡Apúrate! Se traen colonos de caldo ¿Puedo ir a caldo? ¿Puedes llamar a Steven? Steven Seagull ¿Apúrate? No A ver, apúrate, a ver si ya se ve la casa A ver, avanza, a ver si ahí en esa esquina se ve la casa A ver, ahí en la esquina seguramente ya se ve la casa ¿Está locos? Ahora que está locos Dice que no es verdad ¿De acuerdo? Yo creo que sí No ¿No? ¿No? ¿Tónde está locos? No Dice que hay alguien también Ah, en alguien también Dice que hay alguien también Dice que hay alguien también Dice que hay alguien también ¿No se ve la casa? Ahí se ve la playa Ahí se ve la casa ¿Se viste? Ah, qué padre se ve Se ve como si Está en la punta de la montaña Se ve padrísimo Ahí vamos